Estamos ahora con nuestro siguiente capítulo en el curso de programación en C y ahora vamos a aprender cómo usar punteros a funciones Aprendimos anteriormente punteros a estructuras, punteros a uniones, punteros a caracteres, archivos, a enteros, a dobles Cualquier cosa puede imaginar si tienen puntero por él Y ahora actualmente tenemos punteros a funciones y esto es muy interesante No podemos hacer un arreglo de funciones, no se permite, sí Pero podemos hacer un arreglo de punteros de funciones Entonces vamos a ver cómo sirve esto Tenemos en el wiki programa 125 para ayudarnos a ver cómo usar y cómo sirven los punteros a funciones Entonces iniciamos como normal con nuestra include standardio.h Y tenemos nuestra standard live.h que va a ayudarnos con la función del prototipo, de la función de exit Tenemos strings.h para cualquier funciones que queremos de strings con string copy, string cat, cualquier Y tenemos cicat Tenemos también aquí declaraciones o prototipos Tenemos prototipos aquí de una función que se llama despliega menú Despliega menú es una función que vamos a encontrar que no va a aceptar argumentos y que va a regresar un carácter Solamente va a comer líneas y va a regresar un carácter Tenemos también el prototipo por una función que vamos a encontrar más tarde que se llama come linea Tiene hambre, va a comer linea Es que dice come linea Y él no va a esperar por argumentos y él va a regresar nada Solamente va a comer lineas y va a la fin No, no Después tenemos otra Uh, que tenemos aquí Tenemos una función que parece que va a aceptar una función Mira esta, que divertido So como normal vamos a ir más adentro So vamos, 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 que tenemos Ok, tenemos despliega void Ok, so vamos a encontrar parece un puntero a función Y también un puntero a carácter y también otro puntero a carácter en una función despliega Entonces vamos a encontrar una función despliega que espera que quieres obtener un puntero a función Y la función debe tener también un puntero a carácter y otro puntero a carácter y esta función va a regresar nada Va a ser interesante También tenemos otra función que vamos a encontrar que se llama a mayúscula Que él quiere es un puntero a carácter, un string Vamos a encontrar otra función que se llama a minúscula Y también va a aceptar un puntero a carácter o un string Y los dos van a regresar nada También vamos a encontrar una función que se llama invierta Y él quiere es un puntero a carácter o un string también Y él va a regresar, tampoco va a regresar algo Y finalmente tenemos la función tonto Es mi función Y él quiere es un puntero a carácter y él va a regresar nada a la función tonto Vamos a encontrar todas las funciones en nuestro programa Entonces iniciamos el programa con la primera función, la primera función main Y él no va a aceptar argumentos y él va a regresar un entero En main tenemos declarada un arreglo de ochenta y uno caracteres que se llama línea Y recuerdas que todos los variables en C no tienen acentos en sus nombres Si no le gusta acentos, no le gusta ñes, él le gusta puro ASCII Los primeros ciento veintisiete caracteres de ASCII Y no le gusta otros caracteres Y es porque tenemos líneas sin un acento en i y cualquiera Entonces vamos a encontrar un arreglo o vamos a declarar y alocar espacio en memoria Por ochenta y uno caracteres en un arreglo que se llama línea Tenemos también alocada un arreglo de ochenta y uno caracteres que se llama copia Tenemos también solamente un carácter, una alocación de memoria por un carácter Que se llama selección, sin el acento Y tenemos un puntero de función que se llama PFON Con puntero a función, muy original el nombre Entonces PFON y el puntero de función va a usar un puntero a carácter Y él va a regresar nada Entonces dice aquí en un comentario Declarar un pointer a función PFON Que tiene argumento de puntero a carácter Y no valor de retorno Todo está declarado Todo está declarado Un puntero a función Va a ocupar seis, ocho bytes Nada, muy poco Entonces vamos a decir al usuario PFON con línea nueva Ingresa una línea Y él tiene un acento Porque es solo algo que vamos a poner en la pantalla Ingresa una línea Enter para terminar Y él va a esperar por el ingreso del usuario Porque usamos PRENDEP Y no terminamos la cadena con una línea nueva Entonces va a esperar Y tenemos el WHILE Entonces parece que vamos a obtener muchas cosas del usuario tal vez Porque nuestro WHILE se inicia aquí Donde está el cursor Y se termina aquí Eso no es un gran, gran WHILE Tal vez... Oh, podemos ponerle todo a la pantalla Que bueno Ok So Tenemos aquí WHILE FKIT FKIT Línea 79 Standard In Y Línea 0 No es igual a Línea nueva ¿Qué dice todo esto? Bueno Anteriormente a todo Tenemos una función FKIT FKIT Va a obtener su ingreso del archivo especial Que se llama Standard In Y él va a guardar hasta los primeros 79 caracteres Que escribe el usuario En un variable que se llama Línea Que sabemos es un arreglo de 81 caracteres Vamos a obtener solamente 79 caracteres Porque tal vez si estamos usando Windows o DOS La línea nueva es actualmente 2 caracteres Y él va a terminarse con el NULL Entonces Vamos a obtener ingreso del usuario Vamos a guardarle aquí Usamos FKIT No usamos GETS GETS es peligroso No podemos controlarlo Tenemos un arreglo de 81 caracteres Pero con GETS el usuario puede enviar Un giga Y va a destruir tu memoria Tal vez va a destruir tu sistema operativo Y yo no se que más FKIT Es muy peligroso GETS Sin el F Es muy peligroso No usale Usamos FKIT Y podemos decir Cuantos caracteres vamos a obtener No vamos a destruir memoria Entonces Tenemos Espero Si Tenemos éxito Obtener Hasta 79 caracteres Puedo obtener 2 O 3 O 20 Pero no más de 79 Si tenemos éxito FKIT Va a regresar un valor Entonces Va a ser verdad Porque cualquier cosa que regresa Que no es cero o null Es verdad en sí Entonces Entonces La función va a regresar algo Si tenemos éxito Y esta va a darnos en verdad Por esta parte del while Y tenemos un and Entonces también Si tenemos éxito Obtener nuestros caracteres del usuario De standard in y guardar la línea También para continuar en nuestro while También para continuar en nuestro while Debemos verificar que el primer carácter Carácter cero De la variable línea No está una línea nueva Porque recuerda Porque recuerdas Le decimos al usuario Danos una línea nueva Si quieres terminar Entonces vamos a checar Nos envió Nos envió Una línea nueva Si no Quieres continuar Tenemos ingreso Entonces Entramos en el while Porque las dos partes De el and Son verdad Entonces En el while Aquí vamos a De referenciar Todo ésta Todo, 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 todo Todo ésta Vamos a de referenciarle Para ver que tenemos Entonces Línea El nombre De un arreglo Es un puntero A un arreglo Y vamos a agregar A este puntero Stringlin Línea Entonces El tamaño De que nos envió El usuario Yo no sé qué Menos uno Porque No queremos ver El null Y Vamos a ver Si él está Una línea nueva Si no está En línea nueva Es porque El usuario Nos envió Más de 79 caracteres Si nos envió 79 caracteres O menor FQTS Va a guardar La línea nueva Entonces Vamos a Verle aquí Entonces Si no Podemos ver La línea nueva A la fin de la Cadena Línea Que obtuvimos Del usuario Es porque Nos envió Muchos caracteres Entonces Vamos a decir Al usuario Con FQTS Entonces Vamos a ponerle En un archivo F El archivo Especial Standard Error Donde va a poner El error Y vamos a decir Al usuario Hey Pendejo La línea Que entraste Demasiado Demasiado Largo Solo 79 caracteres Max Y terminamos El programa Y vamos a comer Pero Si el usuario Nos envió Menor Menor Que o igual A 79 caracteres Vamos a encontrar Una línea nueva Esta base Aquí Línea nueva Entonces Esta va a ser Falso Entonces No podemos molestar El usuario Debemos continuar Pero Vamos a descubrir Otros lugares Donde podemos molestar El usuario Entonces No es fin del mundo So Vamos a Otra vez De referenciar Línea Más Trinlen Línea Menos 1 Y vamos a Reemplazar Porque sabemos Ahora Que el está En línea nueva Pero No sirve para nada Esta línea nueva Es una complicación Para nada Entonces Vamos a Reemplazarla Aquí Con un NULL Para terminar La cadena Que nos envió Normalmente Sin una línea nueva Y aquí Vamos a jugar Aquí While Selección Es igual A Despliega Menú No es igual A S Ah Ok Otra vez Oh Vamos a Invocar Una función Despliega Menú Y Parece que Despliega Menú No tiene argumentos Y parece que El va a regresar Algo Despliega Menú Bueno Vamos a Guardar Que el va Regresar En un Variable Que tiene Un tamaño De un Caractero Y Mira el prototipo Oh Ok Él quiere Despliega Oh Despliega Menú Gracias Él No quiere Argumentos Y él va a regresar En car Entonces parece que Todo es Correcto Por esta Entonces Vamos Desplegar Menú Y parece que Tal vez El usuario Va a darnos Una respuesta Vamos a Guardarla En selección Y Vamos a ver Si no está Un S Si no está Un S Vamos a entrar Aquí A hacer Muchas más cosas Pero antes De esta Debemos ver Que es esta Despliega Menú Ah mira Está aquí Está aquí Ok Despliega Menú Está aquí Vamos aquí Despliega Menú Sin argumentos Y tenemos aquí Un Variable De tipo Caracter Que se llama And Como Respuesta En inglés Answer Y Tenemos Putes Línea Nueva Tabulador Tabulador Y Toro Mayúsculas Dos Más Tabuladores N Toro Minúsculas Y aquí Oh Es un Putes Entonces A la fin de Putes Por automático Va a poner una línea Nueva Y aquí Otra Putes Dos más Tabuladores Y Invertir Y Dos más Tabuladores O Como Original Fin de Putes Entonces Línea Nueva Regresamos aquí Otra Putes Dos más Tabuladores Ese Siguiente String Oh Y fin de Entonces Línea Nueva Y Printed Elige Una opción Y Printed Tabulador Va a esperar aquí No Línea Nueva Printed 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 No va a poner Línea Nueva Si no Escriba Escrita Una Línea Nueva Y aquí tenemos Get Car Well Get Car No es peligroso Porque Get Car Va a tener un carácter Y va a asignarle a Ant Que Tiene tamaño un carácter Ok Y Aquí va a convertirle To Lower Es porque Tenemos arriba Anteriormente Al inicio Una 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 Include Z-type Punto H Z-type Punto H Tiene Tu Prototipo De Función To Lower ¿Dónde se fue? ¿Qué perdió? Aquí So To Lower Adds Entonces El va a obtener El va a usar el carácter Que nos envió El usuario Y El va a convertirle A Minúscula Y Después Tenemos una función Come Línea Entonces ¿Qué es esto? Come Línea Ah Aquí Entonces Come Línea Aquí Es porque No sabemos Si el usuario Va a ser Un Payaso Y El va a escribir Veinti caracteres O doscientos O cuatro mil Entonces Vamos a obtener El primer carácter Pero después Vamos Con Come Línea While Get Car No es igual A Línea Nueva Y Continua Y Continua Vas a quebrar El While Esto While Entonces Al fin So Va a comer Línea Va a quebrar El While Al fin Del While Vamos a regresar A Main And Que es la versión minúscula De la selección del usuario So Regresamos a Main Aquí Entonces Selección Desplega Menú Va a regresar La selección del usuario Vamos a Guardarle En nuestra variable De tipo Carácter Selección Y vamos a Ver si el Está igual A un S Si no Está igual A un S Todo Esto va a ser Verdad Y vamos a entrar En nuestro While Y en el While Tenemos un Switch Selección Para ver Que tenemos Y El está ahora Todo minúsculas Entonces No vamos a Molestar Un usuario Si nos envió En mayúscula Y O en mayúscula N O en mayúscula I Tuvimos Oportunidad De molestarle Pero no vamos A molestarle Tenemos otros lugares Que podemos molestarle Mejor Si Entonces Tenemos La selección Por cierto En forma Minúscula Y vamos A ver Si fue Si fue Un Y O si fue Un N O si fue Un Y O si fue Un O si fue Un S No vamos a entrar En el While Y vamos a preguntar Al usuario Por una Línea Otra línea Pero Si El Nos envió Una Letra Y N I O Vamos a Invocar P Fon P Fon Es el Nombre De un Puntero A Función Y La Función Es Cual A Mayúscula Cuál es A Mayúscula A Mayúscula Es Una Función Que va a Aceptar Un arreglo De caracteres Un puntero De caracteres Entonces A Mayúscula Es Un puntero Vamos a asignar El puntero A Mayúscula A P Fon Entonces Nuestro Puntero Ahora Tiene La dirección Donde Vive Una Función O Si es Un N Vamos a asignar A La dirección De la función A Minúscula O Si fue Un I Que nos envió El usuario Vamos a asignar A El puntero P Fon La dirección De la función Inverta O Si fue Un O Que nos envió El usuario Vamos a asignar A Nuestro puntero De función La dirección De la Función Tonto Y Vamos a Break Entonces Vamos a Quitar El wire A Este punto No Disculpa Estamos en El switch Vamos a Break El switch La primera cosa Que encontramos Que es igual A nuestra selección Vamos a quitar El switch Y vamos aquí Y vamos a String copy Linea Que es exactamente Que nos envió El usuario Vamos a String copy Linea A copia Y Vamos a Desplega Pfun Copia Que es Desplega 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 Es una función Que usa Por su primer argumento Un puntero A función Y también Un puntero A carácter Y un puntero A carácter Dos punteros A carácteres Un puntero A función Usa Desplega Entonces Vamos a ver Si tenemos Desplega Pfun Copia Entonces Vamos a Desplega 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 Aja Desplega Entonces Estamos aquí En desplega Y Tenemos Un puntero A función A carácter Y Tenemos Un carácter Que Localmente Se llama String Ok So Regresamos Aquí A ver Cómo se usa Otra vez Dónde fue Bla 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 Aquí So Pfun Es Función Que Quieres Un puntero A carácter Y Vamos A enviar Un puntero A carácter Porque es El nombre De un arreglo De carácteres Entonces Es un puntero Que se llama Copia Copia Localmente En desplega Se llama String Y Tenemos Un puntero A función Que Va a Obtener Un puntero A carácter Entonces Aquí Puntero FP String Entonces Va a alimentar Esta función Con String Que es El ingreso Del usuario Y Que vamos a hacer Bueno Depende Totalmente A La selección Del usuario Porque Pfun Puede ser Puede ser La función A mayúscula O puede ser La función A minúscula O puede ser La función Incierta O puede ser Tonto Puede ser Uno de cuatro Diferentes Funciones So Yo lo sé Pero A cualquier Función Que está El va a pasarle El ingreso Del usuario Y Después Va a escribir A la pantalla Con Línea nueva Y un tablador El resultado Por cierto Ese String Porque FP Que va a regresar FP Oh FP Va a cambiar String So Porque Mira Si FP Es a mayúscula El va a El va a un carácter A la vez Va a referenciar El puntero Y el va a mayúscula Convertir cada carácter Un carácter A la vez Y va a guardarle En la dirección De String Y El va a incrementarse Entonces El actualmente Va a reemplazar El ingreso De String Con El resultado De la función Y es porque Va a regresar Nada No es necesario El va a Trabajar Directamente Con el String Con el puntero Y está disponible Globalmente Y mismo Por esta función Pero esta función Va a convertir El ingreso O la copia Del ingreso Del usuario La copia No vamos a cambiar El ingreso Original La copia Va a cambiarle A Minúscula Un carácter A la vez O Va a invertir Le Entonces Si estaba Mayúscula Va a regresar En minúscula Si estaba Minúscula Va a regresar En minúscula Y me dice Que es tiempo 28 minutos Listo ¿Me cambiaste? Si Oh, muy pronto Si Ok, regresamos Entonces En A Mayúscula Un carácter A la vez Vamos a convertir El copia Del ingreso Del usuario A Tupper Mayúsculas Y vamos a Guardarle En la dirección Del puntero Que es Disponible Globalmente Entonces La función Regresa Nada Si la función Fue a minúscula El va a Cambiar Un carácter A la vez La En la copia Del ingreso Del usuario A minúsculas Y con tu Lower Y el va a guardar El resultado En el puntero La dirección Del puntero Directamente Entonces No necesita Regresar Regresar Nada Invierta Invierta In invierta En invierta El va a Ver Con Is lower Que es un C type Porque tenemos C type Para obtener Is lower El va a ver si El carácter Que estamos Referenciando Es una Minúscula Si el esta en minúscula El va con To upper Convertirle A mayúscula Y va a guardarle En la posición Donde estaba Otra vez Si el es En mayúscula El carácter El va a convertirle Con Is upper Oh no Si el esta en mayúscula Aquí Va a convertirle Un carácter A la vez A lower Y va a guardarle En la posición Donde estaba Y va a incrementarle Y va a continuarle Hasta el punto Que encontramos El null A la fin Del ingreso Y va a regresar Nada Porque el va a guardar Todo su trabajo En un puntero Entonces Estar disponible Globalmente Y finalmente Si el puntero De función Estaba Por un función Tonto Tonto Va a aceptar El puntero A carácter El Copia Del ingreso De usuario Y el va a regresar Nada Y el va Hacer Nada Es una función Es una función Muy tonto Duh Que es esta Que bonito Finto función Duh Si La función Tonto Duh No va a cambiar Nuestro ingreso No va a cambiar Nuestro ingreso Todo está Es que vamos a hacer aquí El afín Cualquier función Cualquier resultado Vamos a imprimirle Por el usuario A ver Y Después Va a regresar Desplega ¿Dónde estamos? Desplega Aquí Y Y Vamos a imprimir al usuario Después de Después de Mostrarle El resultado De su selección Con su String Vamos a preguntarle A enviarnos Una String nueva Y Si el usuario No quiere Continuar Puede enviarnos Un Enter Para terminar Parte del While Vamos a regresar Aquí Y vamos a hacerle Todo Otra vez Hasta el punto Que Finalmente El usuario Nos envía Solamente Una Línea Nueva A este punto Cuando Envía Solamente Línea Nueva Sin Una String Vamos a decir Al usuario Adiós Y vamos a regresar Al sistema operativo Código De 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 Éxito Me perdí la palabra Este buen piso Entonces Es nuestro Pequeño Programa Que usa Punteros A funciones Y Vamos a ver Cómo sirve So Vamos a abrir El terminal Y Vamos a C C Clase Vamos a Crear Crear En tamaño Y Voy a mostrarte Con Les Prog 125.c Para asegurarte Que es Lo mismo Programa Mira Tenemos Declaraciones De Los Funciones Tenemos Tenemos Nuestros Variables Aquí Por Ingreso Del Usuario Copia Tenemos Selección Tenemos El Puntero A Función Tenemos Tenemos Nuestros Switch Para obtener La selección Para ver Que tipo De maneras Que quieres Torturar Su ingreso Tenemos A Dios Tenemos Todas Las Funciones A Mayúscula A Invierta Y Nuestro Tonto Mi Favorita Es Nuestro Program Vamos A Compilar GCC Menos Warnings All Menos Output Prog 125 La Otra 5 Y Vamos Alimentarle Con El Código Fuente 125.c Y No Grita Que Bueno Vamos Ejecutarle Roar 125 So Ingresa Una Línea Y Mira si Ponemos Enter Adiós So Esta parte Sirve Ok Ingresa Una Línea Una Línea Una Línea 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 Si Esta No hablo español Y Tenemos el menú Oh Pero el menú se escrito por una pantalla menos grande Una Si Si Bonito me voy a terminar y me voy a reiniciar otra vez vamos a ejecutarle y vamos a poner y para mostrarte algo interesante vamos a poner una letra con acento línea una poco reverso porque tenemos la función tonto ok como vamos a torturar este ingreso con un y tal vez ok y dice todo mayúsculas y el dice el resultado pero mira y es una cosa que debe conocer en sí las funciones son escritos por personas que hablan inglés si hablan esperanto o hablan otro lenguaje que tiene caracteres especiales es dura la vida que triste entonces si quieres asegurar que puede convertir en carácter especial debe escribir tu versión de tu upper or tu lower porque la versión que ven con C él no habla otro lenguaje no habla francés no tenemos extranjera compleja no tenemos schwa no tenemos acentos no enyes no tenemos umlauts no tenemos nada no tenemos precaución mira entonces podemos torturar nuestra línea más tal vez todo mayúsculas n recuerda que cada vez él está enviando un puntero de función que está adquiriendo la dirección de la función que queremos usar y él está trabajando con un copia de el ingreso del usuario es el ingreso pero él no está cambiando el ingreso él está cambiando en copia y aquí todo en minúsculas y mira el carácter yo no sé si sirve o no fue en minúsculas vamos a invertirle otra vez vamos a pasar a Pifan nuestro puntero de función esta vez la dirección donde vive la función invierta y vamos a enviarle copia y lo original tuve mayúscula L entonces tenemos minúscula L y tuvimos un carácter especial pero nuestra función no habla español es dura la vida es triste y nuestro ingreso tuve mayúscula N entonces minúscula minúscula E entonces mayúscula mayúscula A entonces minúscula y mayúscula 1 minúscula 1 lo invierto lo invierto y finalmente como original porque no trabajamos con lo original trabajamos con el copia entonces tenemos lo original mírales y siguiente string S ingresa una línea la otra otra línea y otra vez podemos torturarle con mayúsculas y otra parece bien minúsculas y aquí puede ver esta función no habla español entonces es muy importante achacar tus funciones que van a convertir cosas en C cuando hablas español porque la mayoría no van a convertir tus cosas es necesario escribir ustedes tu versión en español de la función y mi manera de escribir normalmente cuando quiere por ejemplo tu lower yo pongo tu lower es mi nombre tiene el mismo nombre pero usa mayúsculas y si es totalmente sensible entonces cualquiera entonces vamos a invertirle y donde está ahí mira lo invierto y como original y podemos jugar todo el día con esta o podemos enviar una entrada y hasta luego baby entonces preguntas junteros a funciones que divertido preguntas no no saben donde iniciar a preguntar ok entonces si no tenemos preguntas vamos a regresar a la semana próxima con yo no se que porque no lo escribí pero me voy a escribirle esta semana vamos a descubrir nuevas maneras de torturarte entonces regresa y vamos a jugar más gracias aplausos 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 gracias Gracias.